Pensando en familia, padres, hijos, parientes, relaciones personales en grupo, el rol de sus integrantes, soluciones y propuestas para un grupo importantísimo de la sociedad. Pensando en familia, en citas de radio. Bueno, y llegó la columna Pensando en Familia y está en comunicación con nosotras Matías Muñoz, psicólogo, especialista en parejas y familia. Bienvenido Matías a citas de radio, soy Elisa, ¿cómo estás? Hola Elisa y todo el equipo, ¿cómo andan por allá? Bien, muy bien, contentas porque ahora salió el sol. Qué bueno, acá en Buenos Aires lo estamos esperando todavía. Ya se los mandamos, esperan un ratito más nomás. Ok. Matías, bueno, el tema de hoy, creencias que dificultan el amor. ¿Tengo que dejar a alguien para estar mejor con vos? Qué preguntita, ¿eh? Vamos adelante, vamos adelante con la pregunta, que sé que ahí estuvieron subiendo algo para ver si los oyentes se adelantaban contando algunas de sus creencias. Porque a la pareja ya llegamos con creencias que son modos de pensar y de ver la vida que aprendemos en los vínculos más significativos. Muchas de esas creencias más profundas las aprendemos en nuestras familias de origen. Hay un autor que se llama Hugo Bleichmar, que es un psicólogo argentino que hace mucho tiempo vive en Madrid, que él habla de creencias matrices pasionales. Que son creencias muy profundas en la vida de una persona, por eso le damos matrices, porque forman parte de una matriz, una estructura. Y son pasionales porque se construyen en un vínculo significativo. O sea, a través de la crianza los padres van transmitiendo en su modo de hablar y en su modo de vivir creencias, que muchas de esas creencias los hijos tomamos después. Entonces podríamos pensar que el modo de vivir de los padres se transforma en un modo de vivir de los hijos, con cierta diferenciación. Pero aquello que los padres muestran van a ser creencias después para los hijos, porque ese modo de vivir se vincula con valores de la familia, se vincula con las emociones de los padres también. Ahora charlamos un poco de eso. Pero entonces llegamos al vínculo de pareja con un montón de creencias aprendidas sobre lo que es el amor, sobre lo que es una pareja, sobre lo que es un hombre en una pareja, sobre lo que es el rol de la mujer en una pareja. Y esas creencias, las podamos tener más conscientes o más inconscientes, operan en la relación. Entonces la idea es que los oyentes puedan tomar un poco de conciencia cuáles son las creencias aprendidas que ellos tienen, porque algunas de esas creencias pueden ser funcionales para la pareja actual y otras pueden ser disfuncionales para el amor porque no generan un buen amor y haya que hacer, si la persona quiere, un trabajo de deconstrucción de esas creencias aprendidas y diferenciarse de la familia de origen y decirle a los padres, algunas de estas creencias las dejo con ustedes, yo puedo pensar algo distinto, ¿no? Pero el primer trabajo es tomar un poco de conciencia sobre qué me dijeron sobre el amor o qué es lo que yo vi sobre el amor. Tiene que ver con lo visto también porque a veces no nos han dicho nada de algunos temas. Bueno, eso también es un mensaje, o sea, estas creencias se transmiten por el lenguaje. Pero no solo es un lenguaje hablado, el silencio también es un lenguaje, un gesto en una cara también es un lenguaje, el modo como la madre mira al padre también es un lenguaje, o sea, los hijos vamos incorporando en nuestros padres creencias de lo que vemos y de lo que escuchamos, ¿no? Entonces la idea es que los oyentes puedan pensar, puedan pensar, ¿qué me han dicho sobre el amor? ¿Qué aprendí sobre el amor viendo la pareja de mis padres? ¿Qué me han dicho sobre las emociones humanas? Algunas familias han dado mensajes sobre lo que es sentir y otras no han dicho nada y vemos qué significa eso para un hijo. ¿Y qué me han dicho sobre lo que es una pareja, una pareja sana? ¿Qué me han dicho sobre eso? ¿Y qué me han dicho, me han mostrado sobre lo que es un hombre en relación con una mujer y una mujer en relación con un hombre? ¿Sobre los roles de género? ¿Qué me han dicho en mi casa que ha dicho mi padre sobre los hombres, mi padre sobre las mujeres, mi madre sobre los hombres, mi madre sobre las mujeres? Y acá también entran los abuelos, porque los abuelos dan muchísimos mensajes que vienen de su generación y de sus mismas vivencias, y ahora podemos rastrear algunos ejemplos que yo tengo acá para contarles de mensajes de abuelas, por ejemplo, muy potentes que les han dado a sus nietas sobre lo que es una mujer, por ejemplo, ¿no? Y esos también son mensajes que se construyen. Yo como ya se institucionalizó en las columnas la servilleta o el rollo de cocina, si algún oyente puede ir a agarrarlo, buenísimo para anotar, y si no, no sé si ustedes han tenido algún feedback de algún oyente que ha contado algo sobre sus creencias, podemos trabajar sobre algo de eso, o trabajar sobre algunos ejemplos que yo pensé también, como ustedes quieran. Si querés, arrancar con los ejemplos y mientras vamos chequeando las redes para ver si hay alguna respuesta de algún oyente. Perfecto, perfecto. A mí me interesa cuando doy talleres o doy algunas charlas, a veces pregunto, ¿no? Bueno, ¿qué mensajes ustedes recibieron sobre el amor en sus familias de origen? ¿O qué mensajes recibieron sobre las parejas? Y como son talleres que son abiertos, algunos los puedo contar, porque en total no doy la identidad de la persona que lo ha dicho, pero recién, hace un rato estaba teniendo algunos ejemplos, hace poco me dijeron que alguien le había dicho, una abuela en este caso concreto, le había dicho a su nieta, para que el amor dure hay que callar, ante los conflictos, silencio. Esa frase, si yo la escucho muy seguido, si mi abuela la vive como me la dice, no es porque me la dijo una sola tarde que a mí se me va a instalar como una creencia, pero si es el modo de vivir de la abuela, si me lo ha repetido varias veces, si yo veo que así se relaciona con mi abuelo también, y eso le ha dicho a mi madre, por ejemplo, puede ser que una de las nietas o uno de los nietos esto lo tome como una creencia matriz, ¿no? Para que el amor dure hay que callar ante los conflictos, silencio. Y ahora sea su manera de vincularse en la pareja, o sea, que si hay un conflicto se quede callado o callada, y que esto crea que, entonces, bueno, hay que evitar el conflicto para que el amor dure. Enumero un par más y las charlamos si quieren. Sentir te hace inferior. Si sentís, perdés poder. Eso hablaría muy mal de las emociones humanas, estaría diciéndonos que mostrar las emociones es perder un poder. El hombre es una persona egoísta, nunca te va a entender. Eso le decía una madre a una hija. Vieron que son como afirmaciones muy fuertes también, ¿no? Como una certeza y generalizado además, ¿no? El hombre es una persona egoísta, nunca te va a entender. A las mujeres hay que tenerlas cortito, porque les gusta eso. A las mujeres hay que tenerlas cortito, le dice un padre a un hijo, porque les gusta eso. Bueno, nena, vos al hombre, decile que sí, y después hacé lo que quieras. Algunas frases que los padres podemos dar o vivir, pero en este caso quiero que los oyentes se sientan hijos y lo piensen como hijos, porque yo acá enumeré algunas que son un poco disfuncionales, ¿no? Porque, ¿cuál es el criterio para pensar que una creencia matriz es disfuncional para una pareja? O que genere una desigualdad de rango, o sea, si yo le digo a un hijo o le muestro a las mujeres hay que tenerlas cortito, les gusta eso, estoy diciéndole a mi hijo que se ponga en el lugar de poder por su novia o su mujer, ¿no? Que sea más que ella, que le dé órdenes, por ejemplo. Entonces, cuando la pareja no tiene el mismo rango, deja de ser funcional. Cuando no somos dos iguales en el rango, que lo hemos hablado ya alguna vez, dejamos de ser disfuncionales porque hay alguien que se pone por arriba del otro. Entonces, si este hijo creyera esto de este padre, va a darle órdenes a su mujer o a su novia y va a tratar de tener el control de la situación, ¿no? Entonces, una creencia es disfuncional o porque pierde a los dos la igualdad de rango o porque genera desconexión afectiva, que ya hemos hablado muchas veces en las columnas, que la pareja funciona mejor cuando hay una conexión emocional, ¿no? Si yo le digo a alguien, para que la mordura hay que cagar ante los conflictos silencios, estoy generando desconexión, ¿no? Claro. Estoy generando una desconexión. Ahora, muchas de estas creencias que los abuelos han dado y los padres han dado han sido en un contexto cultural determinado, y es bueno saberlo, porque, por ejemplo, han sido dadas por gente que vino de la guerra, ¿no? Yo puedo entender que un abuelo diga, ante los conflictos silencios, si te tuvo que subir a un barco, vamos a decir, con una bolsa de naranja, viniendo de España posguerra, y tuvo que quedarse callado para poder sobrevivir, ¿no? Claro. Lo entiendo en ese contexto, pero tenemos que tener en cuenta que eso fue una construcción vital en un modo de vivir determinado que no es el actual de este nieto cuando escucha esto, por ejemplo, ¿no? Entonces, el trabajo de deconstrucción es un trabajo con la conciencia de decir, bueno, esto no es mío ahora, se lo podría dejar a mi abuelo, yo tengo que transformar esta creencia disfuncional en algo mejor. Claro. Habría que cambiar el estructurado, ¿no? Si ante los conflictos es el silencio, yo podría deconstruir eso y decir, ante los conflictos es mejor hablar de lo que se siente, porque eso nos va a conectar o nos permitiría conectarnos, ¿no? Claro. Acá van llegando las respuestas, Matías. Por ejemplo, acá hay una que dice, una de las cosas que escuché es, en el matrimonio se comparte todo. Ok, ok. Bueno, bueno, ¿qué momento? Esto implicaría pensar que no puede haber intimidad. Claro, no puede haber espacios individuales. Nada íntimo. Claro. Ese todo a mí al final me hace un poco de ruido, ¿no? Porque, bueno, eso implicaría que ninguno de los dos puede tener ningún sentimiento para sí mismo, ninguna idea, ninguna fantasía, nada propio, ¿no? Todo tiene que estar compartido. Bueno, sería lo opuesto, digamos, de no digas lo que pensás, ¿no? Pero, bueno, supongamos que alguien escuchó esa creencia. En el matrimonio se comparte todo. Bueno, hay que ver si eso hoy es funcional o no para esa pareja. Por ahí, la oyente o el oyente podrían decir, la verdad que me va bastante bien con la receta esa, a lo cual le diría, adelante, sostenerla. Pero si en algún momento se dio cuenta que diciendo absolutamente todo hería de más, por ejemplo, al otro, bueno, podría ser reconstruido esa creencia y a veces decir, no quiero lastimar tanto, algo va a quedar solo para mí porque lo considero mejor, ¿no? Esto empieza a ser muy personal, ¿no? Algunas parejas dirán, eso no sirve, y yo lo único que contestaría a eso es a sostenerlo, y otras podrían intentar una deconstrucción de eso para ponerle un matiz, por ejemplo, a esa creencia. ¿Llegó alguna otra por ahí? Sí. Mi mamá le decía que gastaba cierta plata en algo, pero en realidad era el doble. Todo el manejo de dinero en los matrimonios es todo un temón. Podríamos hacer algún día una columna sobre ese tema, pero las creencias también están relacionadas con eso, ¿no? Sí, claro, claro, la plata es uno de los grandes temas en la pareja donde se juegan muchísimos temas afectivos. Algún día podemos hacer una columna de... Pero, claro, yo, si fuese el oyente o la oyente esa, diría yo, vi un montón de veces en mi historia que mi mamá no era clara con la plata con mi papá, se ve que había algún miedo o por alguna cuestión no podía blanquearle todo lo que gastaba, pero yo empiezo a pensar eso, que, bueno, más vale ocultar algunas cosas, ¿no? Acá yo me detendría en algo que es importante en psicología, tratamos de entender cuál es la relación entre las creencias y las emociones. Y algunos llegamos a sostener, Hugo Bleitzmar, que lo nombré al principio, es uno de los que lo dice claramente, que la creencia siempre se asienta sobre una emoción. Lo que está por debajo de la creencia es la emoción. Invento con el ejemplo, porque no conozco a la persona, pero podría ser miedo, por ejemplo. Si una mujer le tiene miedo a su marido, podría construir una creencia de no le puedo decir todo lo que yo gasto porque, no sé, se va a poner agresivo conmigo o me va a dejar recarar. Entonces ahí también hay que ver que siempre hubo una emoción que sostuvo esa creencia. A la por ahí ahora esta mujer no le tenga miedo a su marido, a la hija de la señora, supongamos, y pueda ser sincera con lo que se gasta. Y bueno, ahí se cambia el modelo. Pero es bueno tener en cuenta eso, que hay emociones debajo de las creencias. Y para cambiar la creencia, Matías, ¿es necesario llegar a identificar bien esa emoción? Claro, Hugo Bleitzmar va a decir que para cambiar la creencia hay que cambiar la emoción. Supongamos que en este ejemplo es el miedo, lo que esta mujer o este hombre tendrían que trabajar es dejar de tener el miedo a decir la verdad con la plata, por ejemplo. Si se cambia el sentimiento, ya se cambia el pensamiento, digamos. Hay como todo un trabajo en la mente ahí que se va modificando, ¿no? Si atrás de alguien que dice a las mujeres hay que tenerlas cortito porque les gusta eso, hay un padre muy enojado con alguna mujer, supongamos que una mujer lo traicionó y eso le generó tanta bronca para hablar tan mal de las mujeres, bueno, lo que este hijo o este nieto tendrían que poder es transformar ese enojo en amor, por ejemplo, o en confianza y ya la creencia cambia el día. Acá hay otra que dice yo te crié para que seas madre y esposa. Yo te crié para que seas madre y esposa. Claro, es la expectativa de los padres, ¿no? Ahora por ahí esta persona podría no querer ser madre o esposa o podría querer ser madre, esposa y profesional. Le falta una parte a eso, ¿no? Entonces ahí aparece todo un trabajo de deconstrucción. Por ahí es una hija que dice sí, madre sí, esposa también y además quiere trabajar. Bueno, ya ahí aparece otra creencia, ¿no? O podría decir sí, esposa sí y madre, no sé, o de menos hijos. O por ahí decido no tener hijos. Bueno, empiezan a aparecer las sutilezas en la diferenciación de los hijos. Pero también ahí si uno deconstruye un poco esa creencia hay que ver qué significa madre y esposa. O sea, esposa como y madre como. Claro. Tiene todo eso una sutileza, ¿no? Porque hay distintos tipos de ser esposa o de ser madre. Seguramente esa frase está cargada de un montón de creencias de esa mamá sobre lo que es una buena esposa o lo que es una buena madre. Matías, ¿y qué pasa cuando, por ejemplo, la persona reacciona, digamos, intentando vivir lo opuesto a lo que vivió en la casa? Como una forma reactiva de accionar. En psicología decimos, preferimos la diferenciación y no la oposición. Ajá. Porque la oposición genera, si yo rechazo, lo que rechazo me ata, decimos en psicología por ahí. O sea, que si yo rechazo mucho todo esto y quiero vivir en lo opuesto, me voy a terminar pareciendo mucho al modelo, probablemente. Sí proponemos la diferenciación. Es un buen ejemplo este, ¿no? Yo te dije para que seas madre y esposa. Si la hija dijese madre, esposa y profesional, está haciéndole a la madre un poco, pero también le está agregando algo propio, ¿no? Entonces ahí hay un trabajo de diferenciación. Entonces ya la creencia se amplió. No es exactamente la misma creencia que la madre, que tiene todo el derecho a tenerla porque es su expectativa, pero el hijo también tiene todo el derecho a decir, bueno, yo le agrego un punto y coma, le agrego otra parte, y mi parte es agregarle profesional, por ejemplo. Bueno, entonces ahí ya hay un cambio. Hay una diferenciación, que es lo que en principio se tendería, ¿no? Los sistemas, decimos en psicología, los sistemas humanos tienden a la diferenciación. Las personas tendemos a diferenciarnos del otro, ¿no? A ser iguales. Entonces, bueno, ahí quería todo un trabajo. Pero para esto hay que pensarlo. Mirá que bueno cómo los estudiantes fueron respondiendo. O sea que la recomendación que vos le darías a las personas es que tomen estas preguntas. ¿Cómo se hablaba de la mujer, del hombre, del amor? Sí, si querés, la revisamos con rollo de cocina en mano. Dale. ¿Qué me mostraron o me dijeron sobre el amor? La frase es la misma. ¿Qué me mostraron o me dijeron sobre las emociones? ¿Qué me mostraron y me dijeron sobre una pareja? ¿Y qué me mostraron y me dijeron o me dijeron sobre ser hombre o ser mujer? Ahí tienen para divertirse como 15 días. Divertirse que definimos. Sí, por supuesto, lo que sería genial es que conteste la señora y conteste el señor, ¿no? Y que podamos escucharnos un poco sin juzgar la familia del otro, su hijo fuertemente, que eso no se haga, pero que cada uno pueda escuchar al otro en cómo fue criado. Porque venimos de un modelo A y de un modelo B y ahora hay que hacer el modelo G. Él viene del modelo A, él ya viene del modelo B y ahora hay que construir un modelo propio. O sea, no vale responder la pregunta que le mostraron o le dijeron a acuerdo a lo que uno observa. Cada uno responde por la familia propia. Yo esa la desaconsejo. Esa pregunta viene con trampa. Hay una opinión detrás. No, desaconsejo hablar de la familia política. Suelen ser conversaciones que no terminan bien, sobre todo cuando vienen con crítica. No, que cada uno se haga cargo de la propia, que ya con eso tenemos bastante, ¿qué te parece? Sí, ¿no? Bien. Ahora, también es verdad que alguno puede ser que cuando identifique las creencias, vea creencias de los padres basadas en la confianza y en el amor, porque hay creencias funcionales para la pareja. Si yo lo trato de transmitir a un hijo, que el amor planifica a las personas, que el amor se construye sanamente y hace bien, que las mujeres son confiables, por ejemplo, supongamos que yo le digo a un hijo mío varón, mira, las mujeres son confiables, desenamórate tranquilo, bueno, y hace tu vida y proba vos, y lo que a mí me pasó con tu madre o me pasa con tu madre es un tema mío, vos confía en tu experiencia, estoy dando una creencia que va hacia el amor. Entonces, también los padres sepamos que podemos dar creencias a los hijos que faciliten el amor, sobre todo las que están basadas en el amor, en el buen amor, en el amor como algo que planifica a las personas, que hace bien, que nos conecta efectivamente con un otro, que nos mejora en la vida, todos esos mensajes que podemos dar los padres ayudan mucho a la pareja, a las futuras parejas de los hijos. Claro. Acá hay un otro oyente que manda, vos que sos hombre tenés que ayudar a las mujeres. No te la escuché bien, ¿cómo es? Vos que sos hombre tenés que ayudar a las mujeres. Vos que sos hombre tenés que ayudar a las mujeres. Bueno, bueno, vos que sos hombre tenés que ayudar a las mujeres. Está bien, hay que ver cómo lo entendió eso el hijo, y hay que ver si su pareja se siente ayudada por él, pero mientras que mantenga la igualdad de rango está todo bien. A mí al revés, a mí al revés me dicen, vos cuídalo, vos que sos mujer tenés que cuidarlo a tu marido. Pero es un consejo casi popular, en el suma marcado me lo dice Matías. Sí, hay que tener cuidado. Tendré que realizar alguna creencia. No se puede cuidar solo, el señor también se puede cuidar solo. ¡Claro! Cuidémonos mutuamente. No somos madres o padres del otro, ¿no? O sea, somos una pareja con igualdad de rango, ¿no? ¿No? Cuidar a la mujer puede ser un mensaje de mucho amor o un mensaje de la mujer, no sé, media tontita, no sé, de cuidar, ¿no? Depende cómo se ha dicho, ¿eh? Claro, claro. Depende cómo se ha dicho. Pero en principio tendrían que ser creencias que no nos conviertan en madre o padre del otro. Somos iguales, somos iguales. Está muy bueno porque, acá como un punto, recién hablaste de los abuelos. Ahora, entre los abuelos y los nietos pasó una generación que los padres, a ver, hay que ver que esa creencia con las cuales los padres creyeron, si algunas creencias la dejaron de lado y construyeron su mundo propio o si vivieron tal cual las creencias de los abuelos, ¿no? Claro, claro. Porque el chico del consejo del abuelo le va a hacer más ruido o menos ruido. Sí, sí, algunos padres han calcado o hemos calcado esas creencias y las hemos tratado de repetir exactamente igual y otros ya hemos empezado un trabajo de transformación, ¿no? Y no era de la columna, pero se me ocurre ahora, si se animan después de cada quincena que tienen trabajando estos temas con la pareja, los que tengan hijos grandes, perdón, hijos adolescentes, para arriba, pueden preguntarle a sus hijos, contame qué pensás sobre el amor, qué pensás sobre la pareja. Porque también los padres tenemos que escuchar de nuestros hijos que van a ver que van a escuchar ya un paradigma por ahí distinto. Que se parezca a lo que nosotros quisimos transmitir, pero el hijo también le va agregando lo propio. Puede ser un buen ejercicio para los padres preguntarle a sus hijos, contame qué pensás sobre las parejas, sobre estar con una pareja. Y que el hijo cuente lo que piensa, puede ser un ejercicio. No me quiero ver el tema de hoy, pero tiene que ver con las creencias transmitidas de padres a hijos. Acá hay un otro oyente que se comunica que dice vamos al supermercado, mi marido y mi mamá. Mi marido se calienta con mi mamá. Así lo puso el oyente, no quiero, no quiero, se enoja, vamos a poner así. Mi marido se enoja con mi mamá por la manera de ser y se enoja conmigo. ¿Todo eso en la góndola? No sé, aparentemente, o el viaje de ida o el viaje de vuelta. Entendí bien, ¿no? Las días al supermercado son con la madre y con el marido. Claro, o sea, en un dulce conjunto van los tres. Sí, sí, sí. Me gustaría mucho ir en el changuito al lado y mirar un poco esa escena. Bueno, bueno, si le va bien a la gente con esa tríada en el supermercado, que adelante, si no, yo quiero por ahí por separado, ¿no? No, no, pero viste lo que pregunta. Dice que el marido ve en la madre cosa, en la suegra, digamos, cosas que no le gustan y se descarga con la mujer. Claro, claro, en la manera que compra o en la manera que paga en el supermercado. Bueno, habrá que diferenciar un poco ahí la cosa, ¿no? Igual, si yo me parezco un poco a mi madre y vos me la criticás, yo me voy a defender, ¿no? Una cosa es que yo me tenga que aceptar porque me parezco a mi mamá y me trato de diferenciar y otra cosa es que mi pareja la criticé a ella. Ahí le salía a descenderla. Nada, le diría a ese señor que hable con su mujer de lo que le pasa sin meter a la suegra en el medio. Es un tiro por elevación que no ayuda mucho. Te voy a hablar de lo que me pasa con vos, pero hablando de tu madre. Y ya se complicó todo. Claro. Si quieren que vayan juntos al supermercado los tres, pero que la conversación sea sobre la pareja, sin incluir a la suegra. Claro. O si no, que vaya la suegra y ella se quede y chao, que se arrende entre ellas. Esa es una alternativa muy sana. Sí, sí, sí. Hay que diferenciar un poco. Ahí está todo demasiado junto, me parece. Pero, obvio, son solo hipótesis. No conozco a las personas que llamó. Está muy bien. Bueno, Matías, la verdad que siempre nos dejas pensando. Esta vez que te diría que ha sido de las que más veces. Bueno, vuelvo a sugerir mate, pero esta vez para compartir las creencias. Y creo que puede ser un buen ejercicio para hacerlas conscientes y sobre todo ver qué es lo que uno quiere cambiar de eso. Sobre todo por las generaciones que vienen abajo, que sería bueno que vean un mensaje diferenciado de sus abuelos. O confirmado si son creencias funcionales, porque también quiero rescatar eso. Por ahí muchos hemos recibido creencias muy funcionales sobre el amor y esas que se mantengan a través de las generaciones que son oro en polvo. Claro, hacerlas conscientes. Eso ayuda. Exactamente, exactamente. Buenísimo. Bueno, Matías, muchísimas gracias. Quedamos en contacto hasta siempre. Bueno, un gusto enorme y nos vemos el mes que viene. Saludos para todos los oyentes y para ustedes también. Adiós. Bueno, y así pasaba Matías Muñoz con su lucidez habitual, hablándonos sobre aquellas creencias de nuestras familias de origen que vienen a a veces complicarnos la existencia y a veces a solucionarnosla. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!